Cuéntanos por qué sobre una de las nuestras. Ah, una de las nuestras, que imposible olvidar esta mujer porque es como el vino, cada vez se pone mejor. Katherine C.A. Choque es la villana más querida de la televisión hispana y para demostrar su belleza, hoy engalana la portada de la revista Imagen para celebrar el mes de la mujer que se le presentamos aquí en exclusiva. Y como pueden ver en esta entrevista, Katherine C.A. Choque revela el secreto de su felicidad. Habla de cómo surgió la idea de su emprendimiento de gafas que, by the way, no está inspirado en su esposo. Es un hombre, sí, no está inspirado en Miguel Marón y tenemos que preguntarle en quién se inspiró. Pero también cuenta el por qué aún no ha sido madre y cómo ha podido tener un matrimonio estable de 24 años. Yo quisiera sentarme con ella para preguntarle eso definitivamente. Todos los secretos, ¿no? Todos los secretos. Me gusta mucho porque a cada ratito vemos el hecho de ver cómo ellos se complementan tanto, publican a cada rato fotografías juntos y para mantener un matrimonio de 24 años, señoras y señores, hay que lucharlo. También es vegana, Sule, ¿sabes? Sí, es vegana, qué bueno, qué bueno y se entienden. Yo creo que la clave es que se entiendan, se acepten uno al otro y yo creo que ahí es donde está la clave de estos dos. Claro que sí.